Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Qué pasa, magos ahí de todo el planeta? Espero que anden súper, pero súper bien, como siempre. Bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena y hoy le toca el turno a una de las, tal vez una de las más grandes incógnitas de cara al comienzo de la nueva temporada con Pirexia, que es qué va a pasar con la mecánica de tóxico. Volvió después de mucho tiempo esta mecánica de Infectar, que originalmente tiene muchísimos años. Los más antiguos del juego recordarán que hace décadas había un pequeño Slyver, una criaturita que te envenenaba con Poison, que era el único bicho. Después en el Pirexia, de hace 12 años ya, salieron las criaturas con Infectar, que fue una locura. Y ahora tenemos Tóxico, que es una variación, un fix, tal vez un poco más honesto, quizás, de Infectar. Pero la idea es que si un jugador recibe 10 contadores de veneno, pierde el partido, no importa cuántas vidas tenga. Y Tóxico 1 significa que esta criatura, cuando le hace daño al rival, le va a poner un contador de veneno. Y obviamente que en el mazo correcto, en la estrategia correcta, los contadores de veneno se pueden acumular rapidísimo. Y eso es lo que dio, digamos, el punto a pie para tratar de testear este arquetipo. Otro mazo de base verde, el verde, el color desaparecido de estándar en estos últimos meses, en este último medio año, podríamos decir. Otra muy buena excusa para jugar con verde. Pero en este caso, el desafío es un poco mayor. Porque la estrategia de Tóxico, en este caso, es un deck súper agresivo y súper all-in, por así decirlo, jugándolo con verde y con blanco. Que requiere curdear y tratar de atacar al oponente lo más rápido posible. ¿A qué voy con esto? Es posible armar otras alternativas con Tóxico, con las cartas que han salido. E iremos investigándolas también, agregando otros colores, jugando incluso dos o tres colores, capaz más incluso. Hay muchas cartas distintas. Pero comenzamos por Celestia, creo, porque es la versión más lineal. Creo que es la más fácil de entender para todos. Este es un deck que quiere bajar criaturas, curbear y usando los bichos con Tóxico para atacar al oponente y tratar de matarlo cuanto antes. Jugamos incluso con tope de curva en tres, con Sentinelas del Anexo para quitarse encima algunos bloqueadores. Obviamente que el Contaminador, que es un naipe espectacular. Y usamos, por ejemplo, como Removals, además del Sentinela, Joletazos, que son, digamos, hechizos bien baratos, que hacen objetivo a nuestras criaturas también. Que va muy bien con la Putre Dotiza. Muy difícil de leer esta criatura. Tenemos un par de Devociones Perfectas, que creo que está bueno también. Nos permite interactuar con el rival en combate, incluso disparar la Putre Dotiza también y robar una cartita. Pero obviamente está el desafío de tratar de ver si hay espacio en estándar para mazos agresivos rápidos como este. Y van a notar que las partidas han sido muy interesantes. Dejaron muchas cosas que pensar y sobre todo la puerta abierta para esto. Como investigar este arquetipo en estándar de distintas formas. Así que en este video en particular me va a interesar mucho que me digan en los comentarios si han probado esta mecánica. Que me imagino que sí, porque es una de las más grandes novelas que tiene Pyrexia en este último set. Una mecánica que por ahí tiene potencial en otros formatos también. Capaz estándar no sea el formato específicamente perfecto para Tóxico. Van a ver que Tóxico se puede estar jugando fuera de arena, incluso en formatos un poco más antiguos. Pero hubo unas partidas bastante interesantes que dejaron bastante que hablar. Así que los dejo con los games y después me cuentan en los comentarios qué les pareció. Entendí. Capaz lo decís porque por ejemplo este mazo no tiene tipo algo que le tirás arriba y robás otra carta. Cosas así. Como por ahí si jugás azul o jugás en otro formato. Puedes tirarle algo y robás tipo como si jugaras boros. Pero esto es estándar. Esta con dos tierritas está hermosa. Pero bueno, vamos a dejar el 1, 2, 3 acá. Y apostar a robar algo para acompañar la curva después. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay código. Métanse directamente en los mensajes arriba en el sobrecito. Y ahí tienen el código directamente. O sea, el código no. Ponen reclamar directamente. ¿Cómo no le mostramos esto? Todo bien. La Simi que es más combo. Exactamente. Más combineta con heladita que copia. La 2-1 huela. No, no es un toxic agro. Es otro deck. Por eso digo, es otro deck. Este es un intento de ver si podemos salir agro a ganar. Esto no va a resolver, ¿verdad? Capaz jugamos este primero igualmente. No es joda. El próximo turno le metemos esto. En este caso capaz podría... No, está bien. Y ese es el tema. Y esta es la razón por la cual va a estar difícil. Y es la razón por la cual los mazos tipo Grixis... Grixis juegan un montón de removal. Capaz un par de estos igualmente no estén mal. Ese bicho tampoco el oponente lo quiere matar porque entra otro bicho atrás. Estaba hablando tierras, pero estos son tierras también igual, ¿eh? O sea, esto cuenta como fuentes... Fuentes de manada también, ¿no? No, no. La verdad que no. Tampoco. Path of Peril. El Path of Peril también hay que acompañarlo con otras cosas, ¿no? Que no mata a los bichos más grandes. Y el Spell verde que da Hex por fin destructivo. Está lindo también, ¿eh? Se puede jugar. Lo que pasa es que ahí jugaríamos esa carta si nuestro plan sería post-Cyborg dejar todo el plan bichero. Ahí sí, tipo, tendríamos cosas para proteger los bichos de removal. Pero estamos eligiendo, en lugar de tratar de contrarrestar el removal del oponente, contrarrestarlo cambiándole el plan de juego. Eso es lo que estamos intentando hacer. Uh. Y esta jodita. Y bueno, vamos a meter este chango primero. Esto cuando prolifera, bueno, en la 3-3. Ok. Esta sería como dos formas distintas de contrarrestar el removal del rival. Esa es la idea. El sábado 18. Hacemos el primer stream especial. El stream... ¡Oh! ¡Qué año! El stream especial del mes. En este caso es el desafío. Ya agregué otro para el mes siguiente. Que va a ser un día de intento de rankeo supremo. Que es algo que no solemos hacer mucho. ¿Por qué no me pegó acá? ¿Esto por qué no pegó? No entiendo. No te he tóxico uno esto también. Sí. Pobre vencer, ¿eh? ¿Qué carajo le pasó? Che. No puso los emotes. No nos puso los emotes. No nos puso los emotes. Que agregamos los nuevos. El oponente se equivocó. El oponente se equivocó. Creo que queremos buscar la tierra para el próximo turno también, ¿eh? Pensando que esto lo voy a poner en la 1-2. Y el próximo turno, la última con la Elspeth, puede ser 3-4 también. Vamos con la tierra primero, capaz. Qué boludo. Lo tenía puesto antes también. Uh, acá. Extremadamente pelele lo que hice. Poner el contador después, post combate. Está buenísimo, che. Poner el contador post combate, que es lo mismo. Vamos a hacer así. Acá, entre todos, ya el Plains Booker nos va a dejar arriba. Muy desafortunado lo que pasó con el rival acá, pero... Ahí está, 7. Mira, qué grande, ¿eh? Ya empezamos con los... Ya empezamos con los memes. ¿Cómo? Desarmado. Arrancó. Arrancó el nuevo. Gracias, Anonymous. Pongan el nombre ahí, así podemos saludar, viejo. Uy, qué pasó. Nos mató todo. Gracias, Anonymous. Ahí. Arrancó la jodita nomás. Para el próximo. Gracias, hermano. Bueno, nos acaban de matar todo. Elspeth, había dos bichos en mesa y de repente habrá... Esto puede ya iniciar, aparte, ¿no? No, vean. Muy bien. Eh... El sábado 18... Ah, gracias, Ger, ahí. Pero poné el nombre siempre, ¿verdad? Gracias, amigo. El sábado 18... De hecho, el comando sale ahí. Hacemos el de este mes, que va a ser el stream de todo el día de desafíos dos cartas. Pero he visto que todavía no empezaron a canjear sus desafíos. O sea, está exactamente... O sea, en el canal de... Ok, bueno. Gracias, Rami, ahí. ¿Cómo va? Qué asuntito este, ¿eh? Asuntito. Vamos a darle un turno más, sí, bueno. Gracias, Rami, por hacer eso, ¿eh? ¿Cómo ves? En el canal de Discord, de el desafío dos cartas, yo los etiqueté. Y ahora, en César también los etiquetó. Para que carguen sus desafíos. Para el sábado 18. O sea, todos los subs pueden poner ahí su desafío dos cartas. Para el stream especial. Cada suscriptor puede poner su desafío. Un desafío dos cartas que quieran. Se eligen dos cartas de cualquier formato. Perfectamente de estándar, que creo que es más divertido, pero... Y... Yo voy a elegir los mejores desafíos. Los que me parecen los más viables y más divertidos. Para hacerlos para el especial. Ojo, Malete, ¿eh? Ojo que no caigas en el mismo meme de 7 hace un ratito, ¿eh? Ojo que no caigas en el mismo meme de 7 hace un ratito, ¿eh? Porque arrancó, arrancó el meme de la temporada 7 con... Qué bueno que está este formato, estoy ganando todo. Qué bueno que está este formato, estoy ganando todo. Nunca. Qué bueno que está este formato. Ahí está, mira, Malete cayó en la misma también. No se va a acabar nunca esa, ¿eh? Jamás en la historia de este juego entró alguien a decir Qué bueno que está este formato, perdí un draft. Siempre es... Qué bueno que está este formato, no paro de ganar. No está bueno el formato, está divertido ganar. Jamás nadie entró a decir Qué bueno que está este formato, me están cagando a palo, pero qué divertido. Jamás, y jamás va a pasar. Ok, la verdad que... Vamos a meterle de nuevo todo el plan agro acá. Capaz sacamos las elspets. Y sacamos un par de las tierras. ¿Quién lo parió, ah? Pero aparte, vieron que es encantado. Entraron dos... Qué bueno que está este formato. Gané dos drafts. Qué bueno que está, metí trofeo. ¿Qué tiene que ver con el formato? ¿Qué tiene que ver que ganaste un draft con el formato? Que te divierte ganar. Claramente, no te divierte el formato. Te divierte que ganaste. Es una locura, Carlos. Este 4-4. Esta mano nos la quedamos, me parece. Qué divertido. Mirá que... Dicen, bajamos este primero. Entonces... Si nos quedamos esta mano es para ser responsables. Igualmente. Se juega monowide control, no... Monowide control... Creo que ya usamos esto acá, ¿no? Le metemos el contador. Capaz lo puedo poner acá para atacar. Me preocupa el... Sí, está bien. No tiene fading, ¿no? Está la jodita linda, ¿no? Que le pegás y... Y lo dejas abierto para proteger también. No porque el monowide control no se actualiza demasiado con el set. No, no, no. Siempre cuando recién sale un set... Vamos a los arquetipos nuevos. He tentado que estoy a hacer esto en lugar del... Lo que pasa es que esto está bueno porque me deja pegar con el Stray también. Pero me gustaría pegar el Landrop del turno. Dentro de lo posible. A ver. Está bien, no es tan grave. No es tan grave. El tema final del turno, remove. La endereza, remove. Pero tampoco es tan grave. Perder no es divertido. Pero bueno, pero por eso... Por eso la charla. Porque si las frases... ¿Cómo me divertí? Gané un draft. ¿Cómo me divertí con Pirexia? Gané un draft. Pero nada que decir. Qué bueno está este set. Gané un draft. Y ahí ya es esa es otra charla. Como... ¿No? Como que son dos... Hay dos cosas desconectadas en esa frase que no... Bueno, a mí me da la tierrita. Tengo una gana de pegar con todo ahora ya. En lugar de quedarnos... En lugar de quedarnos acá... Ya, bueno. Actualmente este plan con este mazo no va. Ahora cambiamos el cyborg y lo hacemos. Este mazo tiene que tratar de jugar olinto el día. Esta jodita... Está muy difícil me parece. Está muy difícil jugar medio mid-range por algo. Por no ver los videos de este canal. Exclamación YouTube en el chat. Por no haber visto los videos de análisis. Si ya gastaste wildcard. Una wildcard en una colmena de esas... Nadie te la devuelve. Esa es la wildcard peor gastada de tu vida. ¿Qué dicen? Hacemos así acá. Capaz. Yo he tentado a sacar una tierra de acá. La ven. Saca una tierra me parece. Y bueno Iker, pero no puedo... ¿Qué quiere que te diga? O sea, yo te digo que es de las peores cartas. No. Más o menos. Es de las peores cartas. Una carta que... No vas a querer jugar en estándar jamás. Nunca. ¿Qué onda más y caído, eh? Bueno, acá sí le mata la 1-1 todo bien. Me prefiero atacar ahí me parece. Porque llanura. ¿Qué puede tener? El remuel de un mana blanco capaz. Medio duro. Ah, osificaciones. Está también ahora. Hay una cartita que... Difícil. Hay que recordar que está dando vueltas. Ya sabemos esto y esto primero en lugar de jugar la 4-4 acá. No, está bien. Vamos a hacer así. Ahora sí pasamos. Pucha, capaz no tiene que haber pegado. Bien. Pero ¿por qué te sorprenden las lecturas diferentes? No me sorprende para nada. O sea... Hay veces que sí. Ya estamos medio curados de espanto igualmente con algunas cosas. Pero... Che, qué buen disco este, por Dios. Depende... Depende de dónde venga la interpretación. Uh. ¿Saben qué? No sé si tenemos tiempo de bajar el otro 4-4 acá. Capaz sí. Capaz sí. Está bien. Vamos a bajar el otro. Me preocupa la ira de 4-4 acá. Pero bueno. Creo que aquí tiene marcha. No. ¿Por qué si es la tercera entra enderezada? Porque eso sí. De tus primeras tres tierras entran enderezadas. Estaría bueno, Sacha, eso, ¿no? Sí. Pero no, no. A mí no es que me... A veces me sorprende cuando es demasiado. Decís... No. No decís... Porque con este set pasó. Este set pasó de ver... Top 10 mejores cartas. Y es una más mala que la otra. A veces... Pasó acá. ¿No? O sea... Pero... Pues en general... O sea, interpretar cartas Magic es difícil. Es... Puede ser que sea lo... Hiper difícil, de hecho. O sea, tratar de... Ver... ¿Qué cartas van a ser jugables? Es jodido. No es fácil para nada. ¿Viste? No, no. Pero... ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué dicen? Metemos este y esto acá. Y atacamos bomba. Ya está, ¿no? Un Daniel. La voy a tener que ponerlo en el... En el carroche, obviamente. Porque este lo va a champear. Ya con 2-2 está bien. Ah, no. Pero la vigilancia necesito, ¿no? Está bien. Ok. Un monoway control medio raro, ¿eh? Y obviamente, craftearse las tierras. Eso es algo que lo hablamos tanto que ya no quiero romperle las bolas, ¿no? A todos con lo mismo, pero... Obviamente. Una cosa que ha pasado en este tiempo también. Es que eso es... Eso es algo que se habrán dado cuenta que... Dejé... Dejé de insistir tanto con el tema de... Crafteense las tierras. Crafteense siempre las tierras. Siempre las tierras. Siempre las tierras. Y aparte, está bueno charlarlo. Porque esto creo que es algo que no hemos conversado. ¿Qué dicen acá? ¿Cómo sabíamos? Metemos un par de estas nada más. Muy raro el monoway del oponente. No sé si quiero cambiar mucho. Esta carta capaz no es tan buena. Puedo ponerla acá. No sé si me interesa esto. Se habrán dado cuenta que es... Algo como que lo dejé de hacer un poco. De como... Romper las bolas con crafteense. Toda la base de maná antes. Es porque las tierras las van a usar todo el tiempo. Porque me fui dando cuenta que hay mucha gente que realmente no le importa tanto tener toda la base de maná. Hay mucha gente que juega algunos colores nada más. Hay gente que se craftea pocas cartas y tiene ganas de jugar con las cartas que le gustan. Entonces no se va a craftear 200 tierras. Probablemente que de una perspectiva de largo plazo y de tener un pool de cartas competitivo. Craftearse las tierras siempre es lo correcto. Pero dejé de ser tan molesto con ese mensaje porque me di cuenta que no aplica para todos. No es lo mismo lo que la gente si quiere craftear. Porque depende del tiempo que te vayas a dedicar a la arena. Depende de cuánto quieras jugar. Es como que si no vas a jugar tanto, no te interesa tener tantos masos. No aplica tanto el salir a craftear todas las duales primero. Entonces es como que... ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos? ¿Si apostamos a robar drop doses y tierras blancas? Me ha quedado. Me lo creí capaz, pero... Tal cual, tal cual, Nico. Tal cual, absolutamente. Es alguien que tiene como recursos más limitados dentro del juego. Menos tiempo para jugar. Es mucha gente. Y dame, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, hay para cada uno hay... Uh... Tu, 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 tu. Pues este primero otra vez. ¿No? Sí. Obviamente que hay cada uno... El caso es distinto, ¿no? Pero... Pero sí. Me di cuenta que hay mucha gente para la cual ese mensaje, digamos, no es muy útil. Entonces como que no es que no lo decimos, pero... Sirven para muchos formatos, obviamente, pero... También no todo el mundo juega muchos formatos. ¿Viste? Eso sí. Bueno, acá tengo que pegar. Sobre todo, ¿cómo cambia la conversación de cuando estamos hablando acá en stream? De cuando estamos... O sea, ¿cómo lo interpreta alguien que está viendo un video en YouTube, por ejemplo? Es muy diferente. Pasó el turno con tres maná que tiene el ganjo, capaz. Vamos. Vamos a dejar que lo use. Eh, capaz podrían haber... Uh, ¿qué pasó? ¿Gogira? Se explotó, ¿eh? Se explotó mal. Vamos a hacer un partido más y cambiamos de más. Y, pues... Eh... Rackdos y pocas veces Simic. Igual está, está. Y tal cual. Ese es un buen ejemplo. O sea, lo que sí está bueno que, digamos, los decks que quieras jugar... Fíjense... ¿De cuántos partidos venimos jugando? ¿Cuántas veces tuvimos la Perfect Hand? Por ahora, ninguno. Literal, ningún partido en la Perfect Hand. Por ahora. ¿Qué hacemos así? Primero, tipo, es que el... Voy a darle el remue al de dos. Es espantoso. Pero tener esto activo está bueno. Gracias, Ancelotti. Ahí, por eso es un level uno. Gracias, hermano. Gracias, Tercio. Está bien, por eso es doce. ¿Cómo va? Gracias, chicos. Lo que sí está bueno es... Que los colores que te guste jugar, digamos... Sí, esos los tengas siempre con las bases de Managüeras. Que no te craftes todas las míticas. Y después no tengas como castear las cartas, digamos. No, no. Esa es la... Esa es la idea. Capaz acá pasamos. No quiero poner los contadores en el Skelv. Capaz podríamos hacer esto ya. Poner uno de los contadores en el Coro Reptante. Pero voy a esperar el próximo turno. Ven acá. Ya un dedro. Capaz se la mulga en esto, ¿eh? La cucaracha en el Xper Legends. Sí, puede ser, también. Esta puede ser, capaz. Esta es... Esta en curva es muy fuerte. Capaz entra esta, ¿eh? No me volvería loco. Ya veremos de actualizar el mazo. Pero sí, acá esta tiene mérito. Sí. No, no. Simic, no, no. No estamos jugando. Simic, por el momento, lo vemos demasiado novelesco, también. Pero podemos probar en algún punto. Tampoco jugamos una partida por mazo, como se darán cuenta, ¿no? Y las partidas de Magic completas no duran dos minutos. Bueno, tengo que hacer 3-3 este Chobi. Capaz pegamos solo como 2-2 primero. Y lo guardamos como 2-2. En lugar de hacerlo 3-3 acá. No, está bien. El tema es que perdemos la vigilancia el próximo turno. Bien, por ejemplo. Esta mano capaz era Muligan directamente. Acá estamos jugando con un par de bichitos nada más. Me parece que tenemos hecho Muligan acá. ¿Qué hace esta mano? Nada. Si no está la 1-2. No convea esto. Como que no. Tengo una 3-3 que tiene que pegar 10 veces para ganar. Tóxico. Por ahora, incluso en todas las combinaciones de colores se le ve el mismo problema. Que hay manos muy diferentes. Hay cartas mucho más fuertes que otras. Y a veces abrís una mano que es una bomba. Y otras veces la mano está medio... Y las cartas no juegan un gran partido tampoco. Normalmente 6 tierras ya este mazo que juega 22 no quiere robar, ¿no? Pero... ¿Qué va a ser para robar la carta? Me imagino. Qué pomelo. Joda. Pero esas cosas también. No más. Eso es más cuando ya el formato ya está medio... Cocinado. Cuando el formato está medio cocinado. Ahí ya podés. Este partido no se puede ganar con estas cartas. No es necesario gastar ni un poco de energía. Entonces, esto es un medio controlete. Vamos a meter estas cartas. La pregunta es ¿qué sacamos? Entonces, en teoría, el coletazo en teoría en este partido no lo queremos jugar. Esta carta puede irse un par de copias, quizás. Pero aquí esto ni siquiera es muy bueno realmente, ¿eh? Pero ponele que está bien. Encontra un mazo tipo un removal. Ponele que no está mal. Esto lo podemos poner también como para pushar. El tema es que se supone que queremos jugar esto en este partido, ¿no? Se supone. Entonces, ponele que hacemos así. Por ahí no jugamos esto en The Play. No es necesario, capaz. Muy picante. Pero súper picante queda esto. Cuántas copias de esto es un montón, capaz. Qué duro está, ¿eh? Qué temazo el tóxico, ¿eh? Y alguno va a decir que este partido lo ganó Brasca. Que Brasca sola es mejor que todo el arquetipo de tóxico. Dios mío. ¡Oh! Pero vamos a quedarnos porque las raíces eventualmente las podemos transformar en... La podemos transformar en otra tierra cuando robemos una fuente de verde. Bueno, lo hacemos así. Pero arranquemos con este vídeo, bueno. Dios mío. Qué mala es. Por Dios. Gracias, Vansi. No, pero eso no es tan meme igual, ¿eh? Ojo que no es tan meme. Más o... Más obliterator. Fight. No lo veo como algo meme. Ese es un arquetipo. De hecho, por eso no arrancamos a jugar con eso hoy. O sea, podemos jugar ahora en un rato. Por eso lo veo un escalón por arriba. O sea, el obliterator es una carta sólida, ¿viste? Es una carta que juega el partido, ¿no? ¿Qué me va a hacer doble removal acá? ¿Me va a dejar la protección de Tamisto Marta? ¿Doble cut down me va a hacer? ¿Qué lo parió? Qué cruel, hermano. Bueno. Está bien. Le tengo que ganar con este pibe nomás. Mirá vos. Y esto ya lo guardamos, entonces. Ahora que robamos la tierra. Pero sí, obliterator, digamos. Obliterator y fight, digamos, es... No sé cuál es el vindicator, pero obliterator fight. Es un arquetipo que se puede testear en serio. Mirá vos. Es lo que voy. Es que ahí bajar uno solo me parece que no tiene mucho sentido. Tiene que tener exactamente doble de estrizar. O algún removal rojo capaz de un maná también, ¿no? Pero... Y bueno, teniendo la protección de Tamisto, yo capaz le trato de poner un... Esa. Tercer cut down. Gracias, peps, ahí. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo ahí. Arrancamos a full, ¿eh? Para el próximo. O sea, va a haber un stream especial todos los meses. Gracias, hermano, por el apoyo ahí. Gracias a vos. Aparte va a ser... O sea, yo propuse como 12 horas, pero obviamente es a todo lo que ve. Y el tema es que va a tener otro removal más atrás. Pero yo no tiene sentido no jugar esta carta. A ver, a ver. Pero va a tener otro. Si tiene 3 de 1, va a tener otro. Pero vamos a jugarla, ¿qué hace? No, no. ¿Qué va? Gracias, ¿eh? Está ahí por ese reservas también. ¿Cómo va? Creo que esto lo guardamos igualmente, ¿eh? O sea. Lo guardamos... Para el próximo turno. O eventualmente cuando queramos proliferar. Ok. De más está decir que esto es un poco cruel igualmente, ¿no? O sea... Porque... Y si, los destrizales... Son estupendos. Vamos a ver un turno más, a ver. Si robamos otra de estas. Increíburo. A ver qué hace con la Liliana el rival, ¿no? Porque... Tenemos los corajes para descartar. Entonces vamos a jugar un toque hasta que el oponente muestre. Es un buen bicho para este escenario. ¿Y qué tendrá en la mano, entonces? ¿Qué descartó el Digger? ¿Una saca negra, capaz? Sí, tal cual, ¿eh? Capaz de estimado se puede jugar tipo BANT directamente. Y agregarle las cosas buenas de Azul también. Y armar un buen plan como... El azul por ahí te da otro tipo de herramientas para jugar con el Cyborg, ¿viste? Tranquilamente, ¿eh? ¿Qué pasa con la Liliana el rival? ¿Qué pasa con la Liliana? ¿Nani? ¿Para qué dicen? Voy a guardar los corajes, me parece. Porque la verdad que... Esto me quita la chance de usar la tierra. Y es como acá estoy pegando por dos más. Igual, entonces la voy a guardar. Capaz me dejo la tierra en la mano. Por si lo ponen, dejó otra Liliana eventualmente también. Pero ahora... No. El humana roba dos. Pero es muy peligroso el humana roba dos. Igual, ¿eh? El humana roba dos está bueno cuando estás ganando, ¿viste? Cuando estás perdiendo, tenés maná roba dos. Es como... No sé si lo jugaría, la verdad. El que sí jugaría es el Bones de dos maná. Ese dos maná, devolver algo a la mano y proliferás. Capaz porque es interacción, pero... Ok, el oponente decidió perder este partido de los triple cutdowns. ¿Cuándo es Shun? Cosas. Con Tibar ahí dando vuelta y algunos bichacos. El Tibar es divertido. Creo que dejamos todo tal cual. Capaz metemos esto. La linda es base. A ver si. Remuva, remuva, remuva. Vamos bajando las tierras y eventualmente... Pac. Vamos a ponerle como un finisher ahí, que el oponente tiene cinco de veneno y todo. Y ponemos un tag, tres o cuatro y eso es bueno contra el Igli y todos los remuva el spot. Capaz. Meio picante por ahí, pero... Este se nota que es... El tema es que la saga de Kiki la va a jugar igual. Tiene algo para sacarle la ficha, capaz es... Esto es un poco más complicado, además un de draw, porque... Porque capaz el oponente salga a defenderse y no logramos ponerlo en tres de veneno. Es como... No es difícil pegarle tres veces al oponente. ¿De draw? ¿Cómo le pegás tres veces? Esta tierra es un pomelo igual, ¿eh? Me voy a quedar esta mano porque curvea y tenemos la protección. Pero esta... Bueno, capaz en este partido termina siendo buena, la verdad. Capaz me estoy apresurando. Uh, viene ahí. No, viene no, porque no es una fuente verde real, pero... Capaz en este partido algo de mérito tiene. Si lo ven, te juega a Mono Remuva. No, 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 no. Igual pasemos, o sea, corremos a que el oponente mate el Scraer de última. No, ya. Ouch. Ouch. Y ahora como pegamos. nuestro mazo gana pegando por abajo ¿qué onda amigo? ¿cómo va eso ahí? no me digas que escribiste algo y le colgué, perdón sí, me parece que sí ¿colgué con algo en el grupo? ¿cómo va eso ahí? no, no hay otra animación no, no, no hay otra animación buena pregunta bueno, ¿y cómo se gana este partido? sería curioso capaz le pegamos y tipo, si el oponente bloquea le metemos el ganjo ahora el tema hacia abajo de este bicho ya no puse el ganjo atrás ah, viene ahí no me di cuenta, ahora lo veo porque si el oponente bloquea con la vamos a hacer así a ver si cae en la trampita el tema creo que tengo que guardar esta tierra igualmente, ¿no? la tengo que guardar para sacar un maná verde real en algún momento, capaz me jode un poco perder el land drop honestamente la voy a jugar igual gracias Apache ahí, ¿cómo va? ahí va la voy a jugar igual nos vamos unos días de paseo por ahí a ver qué pusiste ponerme que por ahí te enojaste con algo a ver no sé ni qué pusiste ahí no, yo no tengo ningún mensaje directo viejo tengo una bolsa de dormir no, paseo unos días ahora va a haber unos streams ahí street streams ok, el oponente no quiere correr acá entonces ah, vuela creí que había guardado qué duro, la verdad que esto nos está costando un poco porque lo que tiene que igualmente creo que le voy a ofrecer el intercambio le voy a ofrecer el intercambio con esta 2 a 2 para poder pegar ¿corro? no, no creo que nos corra pero voy a ofrecerle el trade ahí capaz ni lo toma, la verdad que esta tierra nos está costando la vida existe primero es mejor igual pero este no porque este no muere con cut down el oponente puede tener bueno, mostró go for the throwback pero bueno, tenemos esto tiene el cosechador igualmente ¿no? pero ya con que esta carta igualmente proteja de un removal ya se justificó el pedito entre todo y tiene que arrancar ahora lo mata con esto pero bueno ya le contrarrestó un removal no estuvo mal eso entre todo es decente va a ser Liliana ahora entonces la verdad que si esto hubiera sido una fuente de verde real el partido hubiera sido muy diferente lo hubiéramos jugado muy distinto ahora tenemos la fuente de verde ahí ahora tenemos la fuente de verde acá bueno y la robamos también entonces este de hecho lo queremos tener en el campo ya creo que vamos a jugar así y bajar la tierra y pasar directamente ¿no? absoluta MVP gracias a Yagi por esos 8 ¿cómo va? ¿no? gracias a Yagi ¿cómo va eso? cargando como siempre la verdad que sí bueno un tercio este es otro Early Access no ya salió el set ya salió el set acaba de salir hoy hace unas horas hoy aprendimos y para temprano no quería ni aguantar un rato ya tenía todo cómodo y arrancamos a jugar temprano pero temprano ¿qué onda tercios ahí 3? mira ya empezaron algunos a cargar sus desafíos dos cartas en el canal del Discord ok esa es una buena señal no bajo tierra todavía ¿no? ok bueno entonces esto cuesta 4 en total ¿no? sí entonces se supone que tenemos que hacer esto igualmente lo único que estoy pensando es este rival no mostró ninguna no, no mostró nada ¿no? tipo iras ni nada de ese tipo también puede usar esta tierra porque como ya quiero tener este bicho en el campo me parece que aprovechamos este turno para para bajar todos los bichos estamos en el game 3 y no vimos nada tipo quemar la casa nada de eso así que voy a bajar todo que sale mal sale mal ni tenemos esta tierra capaz ni perdemos automáticamente tampoco pero si no no quiero darle tiempo para jugar al oponente lo quiero matar cuanto antes con esto sinceramente ¿no? con Daninway ¡oh va! soldados con las fasnas de Osorius bueno pero va a ser un poco parecido también el escenario ¿no? como que ya la base de maná del soldado será bastante buena y la va a ser un poco mejor pero va a seguir siendo un mazo que va a tener problemas parecidos a como tenía antes que posaibor mazo agro o sea la misma joyita ¿viste? yo creo que ya la base de maná era bastante buena no no excelente ¿no? el blinqueo si blinqueo el tesoro vuelve como era antes sí señor uh miren esto bueno lo que tiene que acá un ataque lindo tenemos igualmente podemos forzar que el oponente ¿no? ah no tiene un solo contador que pomelo tiene un solo contador el rival y si le metemos un golpecito para meter los contadores extra ¿acá? ¿qué opinan? tipo le regalamos uno de los bichos para meter un contador adicional acá de hecho regalarme los bichos le regalamos a uno de estos dos no creo que bloquee el duelista capaz hay que pegar acá ¿eh? como que duele un poco pero creo que hay que hacer esto estamos escuchando un poco de true metal lleve, lleve que ahí llegamos o sea lo corrompemos son los dos contadores extra que nos faltan y lo corrompemos y podemos jugar las dos proliferaciones es una genialidad ni nada ¿qué onda se va ahí? ¿cómo va? ¡uh! ¿serio? ¿va a bloquear ahí? interesante no está tan fácil ver el rival capaz en lo que ¿qué hace? con la glisa nomás bueno vamos a hacer este no usa no usa el maná de manera perfecta pero como que si robara otra tierra después podría hacer esto y la retro pero y poner esto por ahí capaz pero prefiero ponerla 3-3 porque el rival está en nueve vidas además está pagando muchas vidas con las painlands entonces o ganamos con veneno o ganamos con daño normal capaz este partido ¿qué tiene el vampiro? si no y se carga aquí en la 3-3 esto significa que el oponente no va a atacar ¿verdad? si está haciendo esto no si lo hizo Garsha lo hizo y lo hizo muy bien me parece y bueno ¿qué hacemos? ¿ponemos 3 ahora? creo que ponemos 3 ahora ya fue acabo de haber esperado entonces esto no hace nada este turno nos puede pegar y enderezar la glisa capaz no hasta el cantante ok bueno ahora es un poco peor tal vez gracias es amigo gracias por el 36 lo que ocurre hermano qué locura gracias amigo endereza la glisa para bloquear que es medio un pomo la verdad porque la idea ponemos las fichas que podían atacar con esto pero no estamos mal todavía vale porque fíjense que el tope del oponente termina acá en estas cositas y tiene 4 painlands en el campo cualquier tierra que robe capaz la va a quedar descartar en lugar de 3 años amigo una locura no como te odio la carta que termina todos los games y ahí si no importa que set salga la carta que termina todos los games no 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 bueno esto va a necesitar una buena cantidad de ayuda chicos si vamos a querer que sea competente por aquí